Aquí y ahora. ¿Similar a estas? No, Escobar cae con una pistola 9 milímetros y con un tiro de fusil de estos, sí. Hay un tiro de fusil de este calibre. ¿Hay R-15? Hay R-15, que es el que le entra como por el costado, así. Hay tres tiros de hecho, ¿no? Sí. ¿Costado? ¿Oreja? Sí. Y ahora en la pierna. No.